Hola, soy José Alou, soy de Octavo, de la Escuela Sonia Plaza. Hoy empezamos el taller de periodismo. Esta es una actividad que nosotros también detectamos como colegio en los alumnos. Ellos tienen la necesidad hoy en día, los chicos, de comunicarse. Lo vemos a través de las redes sociales, lo vemos a través de esta tecnología también, que es una invasión que tenemos y por lo tanto tenemos que utilizarlo como un recurso de apoyo dentro de lo pedagógico. Hola, mi nombre es Nico Navarrete. En el taller de periodismo a mí me gustaría aprender cómo ser periodista y recibir harta información de las noticias. Espero que me enseñen a perder mi pánico escénico y aprender a entrevistar. En este proyecto que es de periodismo queremos que expresen todo, todo su talento. Y más o menos tenemos pensado que el 50% de nuestros alumnos serán beneficiados con este taller de periodismo. Así que a darle con todo el 100% y con mucha alegría. Esto fue todo y lo invitamos a participar al taller de periodismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!